Al barrio Santa Cruz llegó el aguinaldo navideño, alegría, música, diversión con los anfitriones. Particé en el aguinaldo navideño que organizaba la fábrica de licores y olímpica. Me gané el cuarto puesto con 286.601 tapas. Las tapas las recogimos aquí en la comunidad desde enero hasta principios de diciembre. ¡Vuelve ya esta Navidad! La alegría de la gente ha sido demasiada, ver a todo el mundo desde que empezamos las caravanas hasta hoy, que ya se están organizando las fiestas y se están realizando, ha sido demasiado bueno. La gente está muy animada y ya se ve como el espíritu de sembrino a flor de piel, entonces estamos muy contentos. Agradecidos con la fábrica de licores por estos eventos tan buenos que hacen, porque hay más integración entre los vecinos y todo, esto nos une más y nos motiva más a estar en la comunidad. Gran fiesta, consumo responsable, mucha diversión en familia con el aguinaldo navideño.